Tenemos que pensar 10, 15 años atrás. Hoy el mundo está celebrando que hay mil millones de usuarios. Esto quiere decir prácticamente un poco menos de un sexto de la población mundial está conectada a la red de redes. Para eso está con nosotros uno de los titulares de Sónico, una de las empresas argentinas más exitosas, hay que decirlo. Por suerte así es. Por suerte lo tenemos acá, se trata de Antón Yalbó. ¿Está bien? Está bien. ¿Está bien pronunciado o toma dos? Perfecto. Muy bien, un apellido de origen vasco-francés, ¿no? No se habían explicado recién. Bueno, Internet nos cambió la vida definitivamente, ¿no? Sí. Hay que hacer como un ejercicio intelectual y ponerse a pensar cómo era nuestra vida antes de Internet, ni más ni menos que eso. Sí, creo que el cambio fue muy, muy grande, sobre todo en los últimos años, ¿no? O sea, los últimos 10 años de Internet. Creo que si uno se acuerda cómo se comunicaba con sus amigos, incluso a través del mundo. ¿Cuándo llegó Internet a la Argentina? ¿Cuál fue el año, el día, está estudiado, está recordado, está escrito? No, no es algo que esté muy documentado, porque la realidad es que desde que está Internet uno se podría conectar. En el principio lo que sí había eran BBCs, que uno se conectaba a un servidor local y a partir de ahí podía intercambiar información con otros servidores en todo el mundo. Y luego ya yo calculo que fue cuando se empezó un poco a popularizar, tuvo mucho que ver con la llegada de Windows 98 en su momento. El Windows, el primer, bueno, ni siquiera el Windows anterior, el 3.1. Sí, exacto. Y 10 años, sí. El 3.1, ¿no? Sí, sí, unos 10 años. ¿Está en primario o pasando al secundario? Sí, yo creo que sí. ¿Sería entonces una persona de 12 años? Todavía tiene como un desarrollo muy grande Internet. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en el futuro me imagino que todo va a estar interconectado. El concepto de conectarse casi yo diría que no va a existir porque la gente ya va a estar conectada. Creo que un poco tiende hacia eso. Va a llevar un tiempo, esto no pasa online. A ver, no va a ser algo que nosotros llegamos a nuestras casas o a nuestros lugares de trabajo y nos conectamos, sino que vamos a estar online todo el tiempo. Yo creo que sí, la tendencia es esa. Y el futuro pasa, me parece, por el aparatito que tenemos en la mano que llamamos celular ahora, pero pronto va a ser un centro de comunicaciones mucho más complejo que un celular. Totalmente. Así que ahí va a estar el cambio impresionante de la red, creo. Recién casualmente en un sitio de Internet nosotros mostramos cómo va creciendo la población mundial. En este momento deben ser más o menos unos 6.700 millones de ciudadanos. En realidad no todos son ciudadanos de habitantes del mundo, de personas. Mil millones son los que ya están conectados a Internet. Esto quiere decir muy poco, digamos, a priori. Sí, la realidad es que aparte en las zonas donde hay más población, la penetración de Internet todavía es muy baja. ¿Asia, África? Asia, por ejemplo, que si bien, por ejemplo, tenés un continente como Asia, que hoy lidera en cantidad de usuarios de Internet, los niveles de penetración en ese mercado son realmente muy bajos. Estás hablando de que no llega al 20%. Mientras que en mercados más desarrollados, como los Estados Unidos, tenés un nivel de penetración. Nivel de penetración me refiero a cantidad de usuarios sobre la base total de habitantes que usan Internet. Y en los Estados Unidos se está llegando al 75% y pasan. Hay un componente que no es solo económico, Daniel. En los países como China hay un tema político por el cual no se puede acceder a Internet. Hay ciertas limitaciones para que no toda la población pueda acceder a Internet por una cuestión política, de libertad. Hay un detalle también, ¿no? Que es lo que decís vos, ¿no? Internet vulnera cualquier tipo de censura, ¿no? Total. Aquel viejo ejercicio, imaginemos lo que hubiese sido la guerra de Malvinas en la era de Internet. ¿Hubiésemos comprado la revista que decían estamos ganando? Definitivamente esas revistas hubiese... blogs de soldados contando la verdad. Contando, sí. La posibilidad de escuchar el testimonio de soldados británicos. Sí, creo que tiene mucho que ver también con esta nueva Internet, ¿no? Con esta Internet 2.0 que se llama, que permite que los usuarios... ¿Qué quiere decir 2.0? Que es la huelda del usuario. Es que es una Internet participativa en la cual el usuario genera contenidos. Y es impresionante cómo cambió el mapa de los medios mundiales, todo esto. Pensá que, por ejemplo, en la compañía donde yo trabajo, en Sónico, hace un año y medio no existía. Y hoy, por ejemplo, en Argentina, es el sitio de ese medio... ¿Sónico es como el Facebook argentino? Latinoamericano, más que argentino. El Facebook latinoamericano. Así es. El criollo, nuestro. Así es, se choca, medio por acá. Pero lo que es interesante es que hasta hace un año y medio no existía. Y hoy, por ejemplo, en Argentina, en uno de los mercados donde Sónico funciona, estamos hablando que ya tiene más tráfico que muchos de los principales diarios de este país. Entonces, es increíble que en tan poco tiempo se pueda generar un medio así, y prácticamente de la nada, porque acá no hay ningún grupo económico detrás, no hay ningún medio que lo apoye tampoco. A propósito, ¿cómo está la Argentina en el mundo de Internet? En la mesa de Internet, en el restaurante de Internet, ¿qué somos? Bueno... ¿Nos sentamos? ¿Somos creativos? ¿Tenemos... Y en este momento, por ejemplo, en abril del 2008 se hizo un informe, el World Economic Forum, en el cual Argentina estaba en el puesto 77 en 325 países. Sí. En lo cual miden penetración, niveles de desarrollo del comercio electrónico y un montón de variables. O sea que estamos más o menos en la mitad de la tabla, por decirlo de alguna forma. Hoy por hoy estamos llegando a un 50% casi de penetración. ¿Cuáles son las experiencias más exitosas? ¿Somos buenos en software? ¿Es así o es un mito? No, creo que hay mucho talento en Argentina. ¿Somos buenos en software? De hecho, nosotros somos una compañía que podría estar en cualquier lugar del mundo. Somos buenos y baratos relativamente, ¿no? Sí, lo de baratos de a poco... Se va revirtiendo. Sí, no es que se vaya revirtiendo, está bien, pero la realidad es que el principal motivo por el cual hay compañías que están desarrollándose aquí es porque hay mucho talento, sobre todo. ¿Cuáles son las experiencias más exitosas en la Argentina? ¿Taringa, por ejemplo, es una experiencia exitosa? Es un proyecto muy local, pero que les está yendo muy bien, sí, definitivamente. ¿Ustedes también son otra de las experiencias más exitosas? Yo creo que hoy por hoy, en lo que es el ámbito social, nos toca hoy por hoy llevar un poco la bandera. Me parece que Sónico es la red social más exitosa hoy en Latinoamérica, de hecho. Estamos viendo el fenómeno Obama, ¿no? Que definitivamente estuvo muy vinculado a la tecnología y a Internet en particular, ¿no? Decíamos que así como Roosevelt fue la radio, como Kennedy fue la televisión, Obama es el primero que entendió, de hecho pidió que no le saquen su BlackBerry, porque tenía ganas de seguir estando comunicado con su red social y comunicándole y consultándolos y recibiendo mail por parte de los ciudadanos para no perder ese 2.0 que vos hacías referencia. ¿Podemos hablar en el futuro, quizás cuando el nivel de penetración sea mucho más alto, mayor cantidad de usuarios, de una democracia digital, de un nivel de participación digital? Creo que ya está habiendo proyectos de este tipo en algunos países, incluyo algún proyectito creo que hay dando vueltas incluso a nivel local. Creo que sí, como vos decís, lo que sí falta es en cuanto al 100% esté conectado, va a ser mucho más fácil que algo así sea real. Pero ya está habiendo algunas pruebas y de a poquito creo que es algo que seguramente se viene, cuando sobre todo Internet sea el medio por el cual se hagan un montón de cosas. Hoy ya, por ejemplo, para pagar impuestos, hay algunos impuestos que si no tenés Internet es muy complicado presentarlos y pagarlos. Entonces creo que se va progresando para ese lado. Va a llevar un tiempo más, obviamente, llegar a... Mauricio Madri, quería hacer una pregunta. Sí, justamente. Habitualmente ya está planteada la discusión. ¿En algún momento Internet va a reemplazar, por ejemplo, a la televisión, a los diarios de papel? A ver, creo que hoy por hoy si uno mira los números incluso de distribución de los diarios, la gente lee más el diario por Internet que por el papel. El tema de que el reemplazo sea total creo que es un tema de bastante tiempo. Creo que el hábito de la lectura en el papel obviamente es algo que está muy difundido, pero ya hay muchísima gente que tiene el hábito tal vez de consumir el diario en online durante la semana y los fines de semana en papel. Y con respecto a la televisión, creo que seguramente va a haber cierta convergencia que ya está llegando entre poco incluso por aquí. YouTube, ¿no? Sí. ¿El camino a la convergencia puede estar, no sé si se llamará YouTube, pero en algo parecido a un canal Web TV? Tenés un poco lo que es Web TV y lo que es el triple play, que es un poco ver más que nazca lo que se está discutiendo es quién se queda el negocio, si se lo quedan los que ya tienen actualmente la distribución o si esto se va a distribuir por Internet la televisión y cualquiera va a poder acceder sin necesidad de pagar por eso. A mí me interesaba un tema. Nosotros estábamos según las estadísticas en segundo lugar en América Latina después de Chile en cuanto a penetración por Internet. Sí, es correcto. La pregunta es si el Estado argentino podría hacer algo más o esto es simplemente una cuestión de evolución de mercado donde el Estado no tiene nada que ver. No, creo definitivamente cuando se habla de brecha digital, sí, seguramente los gobiernos pueden tomar siempre un rol más activo para que Internet llegue a más rincones del país, ya sea, esto puede ser tanto dando acceso a Internet como dando acceso a las terminales para acceder a Internet, o sea, computadoras en definitiva, facilitando el acceso a tener esa computadora para acceder. Creo que esa es la forma seguramente en la que esto se puede hacer por parte del Estado. Bueno, te agradecemos mucho, Antón Chalbó, por haber venido aquí a conversar con nosotros. Bueno, vamos a cambiar de tema, ahora vamos a hablar del ogro, del ogro Fabiani que finalmente no va a River. ¿A dónde irá Fabiani?